La modificación del mando directo y la asignación de tareas forman parte de los estilos tradicionales. Estos estilos constituyen una forma de enseñar caracterizada por un mayor control del profesor sobre las decisiones que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, sobre lo que va a ser enseñado, cómo va a ser enseñado y desde qué criterio ha de ser evaluado. Modificación del mando directo. En este estilo, el profesor tiene un control mayor sobre las decisiones y actuaciones de los alumnos durante la sesión. Es un estilo en el que el profesor tiene una posición destacada y visible para todos los alumnos. La organización es estricta y clara y no suele haber ningún tipo de relación entre los alumnos, ni tampoco entre los alumnos y el profesor. En la información inicial, el profesor realiza una demostración y los alumnos repiten el gesto. Por lo tanto, el papel principal es del profesor, que toma todas las decisiones, mientras que los alumnos tienen un papel pasivo. El feedback que se proporciona a los alumnos es de tipo masivo. La modificación del mando directo se suele aplicar en el calentamiento de la sesión, en la enseñanza de técnicas deportivas u otras habilidades que pueden presentar riesgo de accidente. Asignación de tareas Las principales diferencias de este estilo con la modificación del mando directo son las siguientes. La posición del profesor es destacada solo durante la información inicial. La estructura de la asignación de tareas es menos rígida, y esto permite un mayor nivel de relación entre los alumnos. Tras la información y demostración por parte del profesor, los alumnos repiten las órdenes, pero disponen de un mayor nivel de autonomía. El feedback que se proporciona puede ser de tipo individual, masivo y general. La asignación de tareas se suele aplicar en la enseñanza de técnicas deportivas, preparación física, circuitos o también en actividades en la naturaleza.